Traigo este canto a la vida Vengo a contar esta voz Hay una liana divina Tiene un mensaje pa' vos Fuente de luz y color Fuente de vida voy creciendo hacia el centro Purificando el dolor Serpiente viva va limpiando por dentro Hoy esta planta divina Viene a mostrarnos amor Sagrada abuela querida Vengo a expandir esta voz Abrázame el corazón Cuéntame cuentos de tierras y ancestros Purificando el dolor Serpiente viva va curando por dentro Hay una liana divina Trae un mensaje pa' vos Hay aguasquita querida Hoy te honro en esta canción Pintando cielo y color Pintando cielo y color Hay una liana divina Hay una liana divina Viene a mostrarnos amor Pintando cielo y color Pintando cielo y color Lo que la llana divina La llana divina Viene a mostrarnos amor